que tal queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal esto es carmen cocina y yo soy carmen para todos aquellos que no me conocen y están aquí por primera vez bueno el día de hoy voy a preparar un platillo una sopa que ya la tengo en el canal es una sopa de verano lituana a ver la tengo en el canal pero fue de aquella época en la que yo comencé y que solamente subía la receta escrita y las fotografías entonces pienso que es bueno que la renueve que la haga en vídeo mejor explicada y es una sopa de realmente sabrosísima a nosotros nos gusta mucho claro estamos acostumbrados tenemos el paladar ya acostumbrados desde pequeños a tomar esta sopa es una sopa fría por eso es una sopa de verano y bueno así como españa tiene el gazpacho el salmorejo pues lituania tiene esta sopa que tiene un nombre un poco difícil de pronunciar se llama salt y verse pero en español le vamos a llamar sopa de remolacha fría es de verdad es muy 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 sabrosa espero que se animen a probarla los ingredientes seguro que los consiguen por lo menos yo aquí en españa los consigo y supongo que en américa también los conseguirán en eeuu por mayor facilidad aún así que qué les parece si pasamos a ver los ingredientes y luego me acompañan a la cocina a preparar esta deliciosísima y refrescante sopa de verano lituana vamos allá shaltibarshe la sopa de verano lituana ingredientes para cuatro raciones abundantes un litro de kefir 400 gramos de remolacha cocida un pepino mediano 20 gramos de cebollino el zumo de medio limón dos huevos sal al gusto sugerencia una cucharita cafetera pimienta recién molida al gusto sugerencia un cuarto de cucharita cafetera de eneldo seco de preferencia fresco quedará mucho mejor 20 gramos picado finamente para las patatas 4 patatas medianas sal al gusto pimienta recién molida al gusto orégano seco al gusto aceite de oliva virgen extra 4 cucharadas soperas lo primero será hervir los huevos son 10 minutos a partir de que el agua hierva y siempre es medio huevo duro o ración de sopa pelaremos las patatas que queden bien limpias eso sí que no que ningún punto negro y las vamos a cortar por la mitad a lo largo con una puntilla vamos a hacer vamos a hacer unos cortes transversales y luego volteamos la patatas y volvemos a hacer los mismos cortes van a quedar una especie de triángulos que quedarán muy decorativos pero en realidad sirve para que la patata se cocine más rápido en el horno salpimentamos si la pimienta es recién molida muchísimo mejor y orégano un poquitito esta es la forma en como yo los preparo ustedes prepárenla como como más les guste pero siempre va esta sopa acompañada de patatas yo las masajeo un poquitito para que se impregnen de todo un poco de lo que tienen y al horno hasta que estén bien cocidas que estén bien doraditas y bueno ahora vamos a partir un poco la remolacha para ayudarle un poquitito al brazo este procesador a mí en lo particular me gusta que esté bien procesada la remolacha en lituania no la comentan así totalmente procesada en lituania la rayan con la parte del rallador grueso y es así pero no me gusta encontrarme con tropezones de remolacha me gusta que quede una crema como lo que vamos a agregarle a esta remolacha ya procesada el jugo o el zumo de medio limón de este limón amarillo luego pelaremos bien el pepino en este caso es un pepino y lo vamos a enjuagar un poquitito para que se le quite el amargor lo partimos a la mitad a lo largo y con una cucharita pequeña le vamos a quitar todas las semillas y al final rasparemos bien para que si queda algún excedente de semilla lo quitaremos que la semilla es un poco indigesta y no queda bien ya que lo tenemos limpio los vamos vamos a hacer unas tiritas muy delgaditas y luego lo vamos a picar de esta manera y estos serán los tropezones que tendrá la crema de remolacha lituana tomaremos sólo la mitad de los cebollinos la otra mitad la dejaremos la guardaremos para decorar los platos y con las tijeras vamos a aplicar muy finamente el cebollino que quede muy chiquitito agregaremos ahora el eneldo si fuera en el 2 fresco sería muchísimo mejor pero yo no he conseguido el fresco así que tendré que hacerlo con el seco y entonces con las dos palmas de la mano lo presionamos un poco para que suelte ese aroma ahora si agregamos el kefir y mezclamos muy muy bien tomará un color rosado muy bonito y agregamos pimienta al gusto igualmente las sales al gusto aunque yo les dejo en los ingredientes la sugerencia para esta cantidad que es esa cantidad abundante es para 4 6 pero de 4 a 6 raciones dependiendo la cantidad que se sirvan verdad a nosotros nos gusta tener esto en el frigorífico y de vez en cuando y picoteando ya tenemos listas las patatas así que procederemos a servir este platillo así que me acompañan por favor a la mesa que ya está todo dispuesto para que probemos esta delicia bueno bravo bravo bravísimo hay que comer mucha verdura ya no hay que comer tanta carne bravísimo aunque lo del huevo no lo tengo muy claro eh bravo bravísimo la parte final digamos la parte decorativa del plato es esta y siempre lleva un par de huevitos bueno un par de trozos de huevitos duros así es como se ve como se ve esta shaltibarshi bien pues ha llegado la hora del sacrificio vamos a probar esta riquísima sopa de verano lituana shaltibarshi en generalmente son patatas hervidas en pero también suelen hacer patatas fritas como sé que la patata hervida no iba a ser muy atractiva para para ustedes seguramente o para muchos de ustedes entonces en la patata frita es un poco o bastante poco sana entonces por eso pensé en unas patatas asadas bueno generalmente se le pone un poquitito de nata en nata ácida pero yo en este caso tenía que hacer unos 30 kilómetros para para poder conseguir la nata ácida entonces por eso decidí no ponérsela pero generalmente le ponen una cucharita pequeña de nata ácida bueno vamos a probar esta delicia un detalle tiene que estar muy 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 fría o sea aunque los productos estén fríos yo inclusive recomiendo que la pongan en un tupper bien cerradito en el frigorífico y miran la pueden tener de un día para otro es mucho mejor y bueno pueden hacer bastante cantidad que en verano es muy refrescante tener una sopa de éstas es como tener un gazpacho en el frigorífico bueno vamos a probar esta delicia pero pero los tropezones d de pepino le dan una frescura increíble siempre siempre tiene que llevar un trozo de huevo duro porque si no generalmente la gente lo reclama y bueno con estas patatas asadas es una típica sopa de verano que yo creo que es algo diferente para todo el mundo así que no se me pareció buena idea renovar la receta que ya teníamos en el canal bueno un brindis a la salud de todos ustedes y bueno los invito a que la preparen los invito también a que me regalen un like si les gustó la idea de la sopa de remolacha lituana los invito también a que pasen a visitarme a mis redes sociales aquí abajo les dejo todos los links para que lleguen a ellas y puedan suscribirse y puedan comentarme si hicieron la receta o alguna de mis recetas que me puedan subir a su instagram o a su twitter y me puedan etiquetar a mi para que yo las pueda ver también les agradecería muchísimo que se suscribieran porque como muchas veces se lo he dicho es gratis yo invito así que suscríbanse y no olviden activar la campanita para que les notifique cuando subo un nuevo video yo les mando todo mi cariño les mando millones y millones y trillones y cuadrillones de besos a todos que pasen un viernes estupendo y nos vemos en un próximo video bye y